No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me hace sentir Como si fuera alberrano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto sea un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Si harán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto sea un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se llama la verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Cómo mirarte Cómo mirarte ¡Suscríbete! Usted STRAN vértica Llegaste 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 ¿Quieres